Místico lo que ocupa es que el Consejo Mundial de Lucha Libre me da una oportunidad porque donde me la den, yo sí la voy a aprovechar. Y demostrado está una vez más que no me importa el día que sea, yo vengo a demostrar de qué estoy hecho y por qué me preparo. A lo mejor no soy el mejor, pero puedo demostrarles que soy uno de los mejores. Místico, en algún momento Soberano Junior dijo que estaba harto de Místico, de Valdador Junior. Si te lo encuentras en esa final, el Rey del Aire sería tu primer gran rival. ¿Candidato para el 90 aniversario? Sí, yo creo que en este torneo, el Rey del Aire VIP, yo creo que no hay ningún joven. Para mí no hay ningún joven, todos vienen por algo y es coronarse como el Rey del Aire. Hay gente muy pesada, como un cavernario, como un gran guerrero, Soberano, que es un luchador muy, muy completo. También viene Fugaz, hay muchas luchadoras buscando ese lugar. Viene Mejado, que es el Panterita de Green Junior, que también quiere coronarse como el Rey del Aire. Yo creo que Místico siempre ha demostrado que él es el Rey del Aire y hoy, esta noche, lo vieron tantos lances y esa gente que me inyecta esa adrenalina, esa última batería, ¿qué son ellos? Creo que es lo que me da el triunfo. Yo creo que este viernes voy a salir, como decimos, por todas las canicas, porque Místico quiere ser el mejor en este 2020. Gracias. Gracias.